¿Te has preguntado de dónde proviene esta entidad que puedes invocar con arena de almas y esqueletos descompuestos? ¿Esta entidad que buscará aniquilar toda forma de vida que se cruce en su camino? ¿Y que si caes en los efectos de esta entidad, comenzarás a pudrerte por dentro? Todo esto relacionado con el tema de la experiencia, que por cierto, ya hay dos partes que he subido de este tema, y te recomiendo que las veas para entender mejor esta tercera parte. Así que hoy veremos qué es el Wither, de dónde viene el conocimiento de esta criatura, y que es exactamente la estrella del inframundo, aquella estrella que deja al Wither al matarlo. Así que, empecemos con la tercera parte. Primero, ¿qué es lo que sabemos del Wither? Bueno, está hecho con arena de almas y cabezas de esqueleto Wither, y al invocarlo buscará matar a todos aquellos mobs no vivos. En el caso de los esqueletos Wither, zombies o zombie pigments, no serán dañados por el Wither, porque básicamente están muertos. Pero todos aquellos mobs que estén vivos, como las vacas, arañas, pollos, aldeanos y jugadores, serán perseguidos por el Wither, hasta que finalmente se mueran. Cuando te ataca un Wither, puedes contraer un efecto muy característico de esta entidad, y eso es el Efecto Wither. El Efecto Wither lo que hace es que te va pudriendo desde el interior. Este efecto es el que hace que haya flores marchitadas, y que aquellas entidades vivas mueran descompuestas. Este efecto es muy peligroso, ya que te baja los corazones muy rápido. Aparte de que se tintan de negro, representando que, efectivamente, te estás pudriendo. El Wither es de los pocos mobs de todo Minecraft que tiene la capacidad de volar. Aparte de que puede regenerarse automáticamente, y que al morir deja un objeto especial, que no podrás obtener de ninguna otra manera. La Estrella del Inframundo. Aquel objeto con el que puedes crear faros, que con ayuda de otros minerales valiosos como el hierro, oro, esmeralda, diamante o netherite, hacen que este faro tenga el efecto a su alrededor. Y mientras más minerales tengan en forma de pirámide, más potente será este efecto. Y ya sabiendo todos estos puntos, comencemos por lo primero. ¿De dónde viene el Wither? ¿Cómo es que Steve conoce los elementos necesarios para poder invocar a un Wither? Porque no es simplemente tener los materiales, sino que, para ser un Wither, cada elemento tiene que estar en su lugar, formando una estructura específica, para poder formar un Wither. Las únicas pistas que tenemos de esto son los marcos y los bloques de arenisca. Porque existe un bloque de arenisca que tiene tallada la forma de un Wither. Tres cabezas y un cuerpo esquelético. Aunque no se podrían distinguir los bloques que se necesitan, y por eso tenemos a este marco. Esta pintura, que nos mostrará la formación del Wither con más detalle. Aquí es posible distinguir la cabeza del Wither y la arena de almas. Y por esto, es que quizá Steve sepa cómo invocar a un Wither. ¿Y qué es un Wither? En plan, ¿de qué está hecho? Tres cabezas de Wither y arena de almas. Empecemos con las cabezas de Wither. Básicamente son las cabezas de los esqueletos que se encuentran en la Nether Fortress. Y parece que protegen a esta fortaleza. Como si fueran soldados, y estos soldados están deteriorados. Porque bueno, por si no lo sabían, Wither significa podredumbre, marchitar o deterioro. Y al matar a un esqueleto Wither, es posible que no suelte su cabeza. Que en realidad funcionaría como una máscara. Y después les explicaré por qué. Otra cosa aparte de las cabezas Wither, es la arena de almas. Que también es un material fundamental para la formación del Wither. La arena de almas, como su nombre lo dice, es un bloque repleto de almas atrapadas. Y que están sufriendo. Y al caminar por esta arena de almas, caminas más lento. Porque bueno, las almas se aferran a tus pies. Y hasta incluso te hundes dos píxeles al caminar por esta arena. También se puede plantar la verruga infernal encima de esta arena. Que básicamente son las almas las que hacen que esta verruga sea especial para hacer pociones. Y puede que hagan que la verruga tenga la suficiente energía para que las pociones den el efecto que necesitamos. Como tener enormes saltos, correr muy rápido o poder ver en la noche con claridad. Y sí, este tema de las energías también lo hablé en el primer video. La composición de los orbes de experiencia. Y otra cosa es que al colocar este bloque de arena de almas debajo del agua. Genera unas burbujas ascendentes que son provocadas obviamente por las almas atrapadas en este bloque. A la hora de formar un Wither, está la arena de almas, la cual tiene las almas atrapadas. Y al juntar las tres cabezas de Wither y colocarlo de cierta forma. Haremos que las almas logren viajar hasta las cabezas. En donde, como dije, las usarían como máscaras para poder tomar una forma física. Y junto con la arena de alma, haremos que estas piezas formen un solo ser. El cual está lleno de venganza por todo el tiempo que estuvieron sufriendo dentro de esta arena con todas las demás almas. Y todo esto en el primer momento, antes de que el Wither termine de formarse. Una vez que el Wither sea formado por completo, se escuchará este particular sonido en todo el mundo. Sin importar qué tan lejos te encuentres, todos podremos escucharlo al mismo tiempo. Aquí es cuando finalmente, todas esas almas forman a un solo ser. El Wither. Y básicamente son todas estas almas, todas estas energías, las que buscan venganza. Y esto lo hacen arrebatándole la vida a todos aquellos mobs que están vivos. Porque claro, el Wither a final de cuentas son un montón de almas que no poseen una vida. Y es por eso que no le hacen daño a todos los demás mobs que ya están muertos, como los zombies por ejemplo. El objetivo del Wither es extinguir la vida. Cualquier mob vivo que se cruce en su camino, terminará con un efecto muy característico del Wither. Comenzará a deteriorarse, a pudrirse por dentro hasta que finalmente muera. Podría deducirse que este efecto es gracias a los esqueletos Wither. Ya que son los primeros que pueden darte este efecto. Y recordemos que el Wither usa las cabezas de estos esqueletos para poder tomar una forma. El Wither tiene un ataque especial. Lanza cabezas de su cabeza. O sea, estas cabezas en realidad son las almas que expulsa de esta entidad repleta de almas. Y es esta alma la que puede darte el efecto Wither al entrar al cuerpo de las entidades vivas y hacer que, bueno, se pudran, se deterioren o se marchiten. Y después de una gran batalla contra esta cosa, el Wither se desintegrará dejando una última cosa. Una estrella. La estrella del inframundo. Aquella estrella que tiene un brillo igual al de un objeto encantado. O simplemente, la botella de experiencia. Este brillo que también ya explicamos en la parte anterior. El lenguaje de las mesas de encantamientos. Y que también está relacionado con el tema de la experiencia. O sea, las almas de los mobs. Al crear un faro con esta estrella del inframundo. Se creará una luz que va directo al cielo. Y aquí va una teoría que me encontré cuando investigaba este tema. En pocas palabras, lo que dice es que, gracias al faro y a la estructura que tiene este faro, dispara una luz que va directo al cielo. Lo que significa que todas aquellas almas atrapadas en el Wither, finalmente se han liberado y se han purificado. Y los efectos que proporciona el faro, son la manera en la que las almas te recompensan por haberlas liberado. Y con todo esto, creo que tenemos un tema bastante completo de lo que es el Wither y la estrella del inframundo. Y todo esto relacionado con el tema de la experiencia. Así que bueno gente, ya solo falta el tema de la formación de Skull, que posiblemente el origen de los spawners. Y pues esto fue todo por el día de hoy. Así que si les gustó este tema, pueden dejar su potente like. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.